Él es Luciano y ella su mamá Javiera. Si todo hubiera ido como estaba planificado, este pequeño habría nacido en Punta Arenas porque todas las embarazadas de Tierra del Fuego vienen a la capital regional a su parto. ¿Por qué es así? Nosotros como hospital de baja complejidad no tendemos nacimientos en esta institución ya que por un tema de red hemos determinado que la embarazada a las 34 semanas cuando tiene factores de riesgo o a las 36 semanas, cuando son embarazos sanos tienen que trasladarse a Punta Arenas para ya poder ser atendidas por ginecólogos y también que la atención del recién nacido sea hecha por neonatólogos. Pero Luciano no entendió estas razones y se apuró en llegar al mundo. Él quería nacer en porvenir. Su mamá estaba lista para venir a Punta Arenas como todas las embarazadas fuellinas. Pero se adelantó todo, empecé a dilatar muy rápido y acá estamos. Todo fue muy, muy, muy rápido. Tenía fecha de parto prevista para el 22 de febrero y nació ayer. ¿Nació bien? Sí. No hubo mayores complicaciones, el equipo muy preocupado, todo, nada que decir. Conté con mucho apoyo emocional, feliz, feliz de que haya nacido acá en Porvenir. El personal de salud de Porvenir se coordinó con el hospital clínico, incluso se intentó una evacuación aérea, pero Luciano insistió. Luciano es el primer nacimiento en este nuevo hospital. Nuestro último nacimiento había sido en el invierno del año 2017 y esa fue una cesárea de emergencia. Así que el contexto de ese nacimiento fue mucho más apremiante. Luciano pesó al nacer 3 kilos y 400 gramos, midió 48 centímetros y llegó al mundo en perfecto estado de salud. Es muy bonita.